Yo creo que Juana llevó a mi vida para quedarse. Hasta me casaría con ella. Parece que Pepe por fin encontró el amor. Vaya, pero qué bonito amaneció hoy. Pero parece que ella ya se fijó en otro. Hoy mucho mejor que Pepe. Hola. No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!